Jamás un gobierno valenciano menospreció tanto a la provincia de Castellón. Ya no habrá ni planes de empleo, ni un esfuerzo conjunto contra la lucha contra las plagas, ni tampoco la promoción de Castellón como el gran destino turístico con aeropuerto IAB que es. Seguiremos batallando en las Cortes Valencianas, en el Parlamento Nacional, también en cada ayuntamiento y en la Diputación Provincial de Castellón para que tengamos al menos lo que nos merecemos.